Una etapa hasta que se casó, digamos, a los 25 años. Y hay una anécdota preciosa. En Múnich, estábamos en una empresa, en la segunda más importante de seguros, y era tal el cachondeo que llevaba Beatriz, pero tal el cachondeo que a la hora de la comida, llorando de risa, llorando, no comíamos nunca, y decían todos, mira a las españolas, mira a las... Pero es que era Beatriz, una risa, una risa, no pasaba nada, francamente no pasaba nada. Y entonces ella, que estaba en otro departamento, mucho más lejos, donde contaba las historias, y llorando, no comíamos. Y luego otra historia es en Rusia, pues varias veces, estaba Almodóvar por allí y le dice a Almodóvar, pero bueno, pero tú que te tomas, que si no había tomado nada, no había tomado nada, era la primera hora de la mañana, y iba tal cual, pero iba como una moto, y los llevaba a todos, pero de calle, de calle, y Almodóvar alucinado. Y bueno, ha sido una chica muy simpática, muy simpática, le pasa todo bien, 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 pero eso garantizado. Garantizo.